A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 22 de Gálatas, capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Piense en una ocasión en que alguien fue amable con usted. ¿Acaso no recuerda cada detalle de ese cálido momento? Del mismo modo, quienes se le rodean recordarán cuando usted los trate de esa manera. La amabilidad no debe ser algo que expresemos solo cuando nos apetezca. Es fruto del Espíritu Santo y debe ser una característica determinante de quienes somos como hijos de Dios. Así como el Señor derrama su bondad sobre nosotros, Él espera que seamos amables al interactuar con los demás. El apóstol Pablo nos dice, Vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. ¿Qué es el vínculo perfecto? Observe cómo describe estos rasgos como una vestimenta, algo que podemos ponernos, algo en lo que podemos crecer. La amabilidad puede no ser innata, pero, gracias a Dios, puede aprenderse. Pídale al Espíritu Santo que le señale los momentos en los que alguien necesite recibir un gesto de aprecio. Y recuerde que eso no solo bendice a los demás, sino que también deleita a nuestro Padre Celestial. ¡Gracias!